Te tengo que decir adiós Y esta vez es para siempre Adiós tristeza fiel compañera Yo solo quiero hacer música y tú solo ciegas Para la edad que tengo eres innecesaria Y para mi productividad sé que me engañas y sin ti puedo La vida avanza, no preguntas si entiendes el juego Tu corazón se adapta al hielo o al fuego Vuelve en mi contra lo que temo, del dolor aprendo Si he vuelto sé que represento ya no añoro el ego No ves que ya no insulto, susto da sentir sin freno Cuando reluzco es parecido a caminar sin miedo Cuando me apuntas sin dudar es cuando ves que no reniego No sabía que madurar sería empezar de cero Interpreto cielo libre como el vuelo Que no entiende de fronteras ni prejuicios que diría un ciego Solo siento lo que entiendo por cariño pleno El odio me hizo así pero lo aparto porque sé que quiero Brillando entrego todo a todos los que un día fueron algo Sabes que aunque ya no seas parte te lo debo Amor me entrega aunque me mates Seré quien quiero ser por el que late aunque desgaste al tirador certero Mi puntería me hizo infeliz, está en mi sin esmero Don divino maldición que vivo alivio cero Lo vivido es triste, no lo que viene me quedo Por el momento algo contento con lo que me dieron No la quiero toda para mi En exceso mata, es una estaca que en la noche vi Fue probar la sangre de hada y el sol baña Mis heladas palabras por las que siempre fui Único tan triste y melancólico que huí De la vida para darte vida a ti A cambio solo encuentro malestar infinito No soy así, me merezco más que un texto infeliz Algún día lo tenía que decir cuánto ha llovido Quien te dijo que fingir es divertido Tarda o temprano gritas búscame un motivo Y no lo encuentras, la vida incierta va abriendo camino Cuántas veces te sorprende, cuántas pide un precio Inseguridad justificada en tu silencio Mal desde el colegio me pregunto que han creado No es un error, veo que me han condicionado en el comienzo No soy ni sombra de quien proyectaba entonces De mis mil versiones, tampoco creo que sea la más mediocre Podría haber sido normal, no escribiría Porque sé que la felicidad todo lo eclipsaría No estaría mal, podríamos corregirlo Espero que nos pase igual futuros niños De quien depende, ajeno al circo La madurez sorprende a alguno Pero el resto solo piensa en cómo puede ser rico Cultiva el alma y el espíritu si puedes ¿Cómo explicas esto a quien no oye? Como a quien no quiere, como una sonrisa cambia todo en unas horas Como el corazón se para, como la razón deshoja todo El pasado acecha pero no controla Un gran amigo te apuñala y desconfías ahora El sentido a veces se recobra, el sentimiento a veces se reencuentra La tristeza baña así mi obra Y no la quiero toda para mí El exceso mata, es una estaca que en la noche vi Fue probar la sangre de hada y el sol baña mis heladas Palabras por las que siempre fui Único, tan triste, melancólico que huí De la vida para darte vida a ti A cambio solo encuentro malestar infinito No soy así, me merezco más que un texto infeliz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.